El tema que nos dice, para chalar hasta el cielo Todos nuestros seguidores que se nos adelantaron Que Dios los tenga en su sana gloria Vamos a buscar pareja Así bailan Los mil, mil perros del estado de Hidalgo La ley siete La taza afuera, grasa fresca Berrines, pichón Claro, perras Uy, perras Y yo dos ausentes, barrio del Carmen La ley Boison, chamacos de la Plazuel Déjame Que enragan ese corazón Que en la guía es traicionera de galeras, kipi, peluchas de guerra Déjame Impera Don Lucas presente, Carlos y su amor, Gabrielo Las heridas La banda de pirámides Don Lucas chúndaros Blacksmith Déjame Producciones Coloniales Enragan esa sensación Entrará ese corazón Póngase a bailar, chamaca Lilini que es ZM Déjame Que de todas tus heridas Cantén 13, sexy Son chicas Lilini Pilar El bocho, mis alláos Felicidad Déjame Toda la familia Padilla Giovanni Sex, mi son El sonidito que me gusta Activos SDS Panamá Forever Pequeña El bala Tlaxcalán 5 Y escucha El bala Tlaxcalán 5 Megabatos Juan Roy RSA Y yo Chicos Killer Al los sapos Nacional Grupo Los malditos Dulukis Sonido DJ Disco móvil clásico La banda de Tulte Dejame Que enragan ese corazón Que me han hecho Hubo pensamientos Karim Caballero Dejame Dinastía Nazario De Pexan Xochimilco Que aprendí Mi compadre el negro Y el chino Gracias Ángel Gracias por todo el apoyo Hoy lo deseo Y publicidad Es esponjado En el barrio de Tepito Gracias Y verás El bocho Tocate el trece Lo que haré Y sea la voce De Maya la bella Dejame Entrará a ese corazón Que le falta amor Dejame Que de todas tus heridas Brother Miranda C4 Chicas Tasmanes De Nenas Kiss Evelyn Aculco Represión loca 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 Dejame Dejame Entrará a ese corazón Que le falta amor Déjame conquistarla Déjame Dejese querer Que algo yo Déjame RSA Sensación Diabólica Te jaciego Dejame Dejame Gracias a la producción Eves Esta noche Comandación Manico María Niño Tonuca Dimal es loca Sonda fresa Chicos recreativos Sexiso Perrinetes Coco